Suscríbete Suscríbete ¿Quién quizás? Estamos aquí en una gran merendola campestre Veo que le gusta el surinite acá Me encanta deshacerlo y soñar que me lío perro por lo que estoy Muy bien Atiende Esa mayonesa y esto es un sándwich en marca que se trata de ella Atiende que gañanazo No termina Va un poco impresionado en mayonesa Y esto va a ser, estamos haciendo como una prueba a ver si todo funciona y tal Una prueba de nuestro próximo gathering La quedada, la reunión Yo me pego sándwich Es un sándwich Es un sándwich ¿Hay dos palitos? Tenemos surimi ¡No! Se lo han tomado acá todos los surimi ¡Joder! ¡Surimi! ¡Surimi! ¡Gual! Madre de acá, ¿puedes salir acá a jugar? Madre de acá, Madre de acá ¿Puedes salir acá a jugar? No lo han hecho No lo han hecho Pero porque mi madre les ha agotido Madre mía ¡Aguita! ¡Aguita! ¡Se me cae! ¡Se me cae el pan de rugby! No, pero que no se ha tirado Una mirada significativa No tiene saberes ¡Mmm! ¡Pero ya veo, tío! ¡No joder! ¡Pero ya veo, tío! ¡Pero ya veo, tío! ¡Yo también quiero salir! No, no que quiero salir Es que me burdo y vas a comer en la mano Espera, no. Yo ya salí No he grabado más Y yo ya salí Tú sales a contraluz Tú sales a contraluz Y es que lo único que sale bien soy yo Bueno, pues vamos a loco así de rato Me dará... Hay que repetir lo de la quedada ¿Cómo que hay que quedada? Hay que repetir lo de la quedada ¿Qué quedada? ¿Alguien dijo algo así de alguna vez que quedada? ¡Ah, se me ha cogido! ¡No! Que este spin es súper nula, eh Para sus fans, que me sepáis, es súper nula ¿Qué fue esto? Estoy reventado, quiero irme a casa a dormir a la sexta Tú te vas a dormir a la sexta y lo que hacemos podcast Vaya mierda, estamos en la roza O sea, no es hasta la roza O sea, no lo sé, para la gente que no viva Madrid La roza está como... ¿Sabes? O más Bien, yo vengo desde Murcia No de Granada, guiño guiño Entonces... Y venimos aquí Desde Madrid hasta la roza Para verlo a él Y se va a dormir la siesta ¿Qué? 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 Como por ejemplo... ¡Láveme las botas! ¡Láveme las botas, por favor! Joao. ¡Ata que patote asesina! Patote... ¡Dale un peso! Marejo, lévatele la mano linda ¿Qué? ¿Un bravo? Llévatele la mano de mayonesa, linda, linda. Tiene la mano llena de niño, muerto... ¡Uah, madre mía! ¡Qué mano! ¡No! ¡No! ¡Qué asco! Pero cuando... ¡No! ¡Adiós! ¡Qué cerdaco! Oye, pasame un teléfono de orca. Toma. ¡Para cortarme! ¡Rollos emo! Dios, qué asco. ¡Ya está! ¡Ya está! Toma. Vale, pero no me lo coge. ¡Constalería de bohemia! Dedicable algo a vuestros suscriptores. ¡Hombre! ¡Hola! ¡Sombrito! ¡No! ¡Hijos de putas! ¡Hola! ¡Ussua! Si te da Daniel 4, 7, 6, 8... ¡Vení! Otro saludo de mi parte a 7 Daniel 4. O 4 Daniel 7. ¡Malevolia, malevolia! O... 7 Daniel 4, 7, 2. Un saludo a los papás de Cliff Barton. De acuerdo a todos vosotros. ¡Claro! Ya que tengo puestos a saludar... ¡Susa! Te voy a decir, ¡sudo! ¡Surimi! ¡Saluda! ¡Saluda a los pocos, pero calitativos suscriptores que tengo yo! ¡Yo tengo 300 así! ¡Au! ¡Y aú! 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 ¡Yo tengo unos humildes... 860 así! ¡Mira la queja! ¡Aaah! ¡Eso se llama a la herdear en mi pueblo! ¡Es muy bien! ¡Es muy bien! ¡No! ¡No es como salen sus vídeos! ¡Actúa, eh! Y... ¡Tú que sabrás de mí! ¡No habla tan bien como parece! ¿No? ¡O sea, dice tangos! ¡Y dice carca y mierda y todo eso! ¡Es humana! ¡Es humana! ¡Es humana! ¡Yo pensaba que no era humana! Digo, ¿no? ¡Nunca, nunca, nunca! ¡Nunca, nunca, nunca, nunca! ¡Odio a Yaume! ¡No se va a leer! ¡Hazte esperanza! ¡Eeeeh! ¡Pone Yaume! ¡Aunque no lo veáis! ¡Pone Yaume! ¡Pone Yaume! ¡Tío! ¡Hazte esperanza! ¡Hazte esperanza! Saluda a Kinky A la prensa de internación ¡¿Y la cabecilla?! ¡Ay! ¡Por favor! ¡Mariojo, Mariojo! ¡No te pienso! ¡Pone Yaume! ¡O mal dia! ¡O mal dia! ¡No te miro! ¡No te pienso! ¿¡¡icion de » ¡ הנ Rodrigo! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!